En esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista del embajador de Bolivia en Venezuela y vocero del proceso de las aguas del Silala a Sebastián Michela quien mencionó que Bolivia puede volver al estado natural los bofedales y las canalizaciones también ha dejado claro que cualquier denuncia contra Evo Morales no prosperaría porque en realidad pues este caso es complejo y Evo Morales no tiene nada que ver más allá con este caso también ha dicho que Sebastián Michela que las aguas del Silala está dentro de Bolivia y Bolivia tiene soberanía sobre las aguas del Silala entonces hoy también ha dicho que se puede llegar a un acuerdo se propone un espacio de diálogo para poder dialogar con Chile y llegar a un acuerdo sobre las aguas del Silala vamos a escuchar pasaje pues de esta entrevista a Sebastián Michela En ese sentido lo que ha dicho hoy día el haya es lo siguiente primero que el agua en cuestión su naturaleza no es un agua de deshieles, no es un agua de lluvia, no es un agua que nace río es un manantial y se ha manifestado que ya no era necesario pronunciarse en el fallo porque Chile ya lo había reconocido como lo habíamos visto en los alegatos orales de marzo segundo de que no son espacios compartidos sino Chile también lo ha reconocido ya y por eso hoy día la corte no ha fallado en esa pretensión de que está dentro de la soberanía boliviana hoy día lo ha ratificado la Haya tercer elemento en que ha quedado en resumen es que han dicho que sí existen canalizaciones existen canalizaciones que han mejorado el flujo eso es lo que ha dicho hoy día la Haya cuarto Bolivia también lo ha reconocido que no es solamente un manantial no es un manantial que se absorbe y se reabsorbe permanentemente sino es un manantial que tiene un flujo de aguas sucesivas hacia Chile que están sujetas al derecho constitucionario que a a qué se refiere este derecho constitucionario se refiere al canon divertido a la obligación que tenemos los países que estamos los ribereños hacia aguas arriba en relación a los ribereños aguas abajo que es no desviar y no contaminar todo eso ya había sido cedido por las partes Chile había cedido en gran parte y Bolivia también había reconocido que Bolivia tiene obligaciones siempre con el ribereño de aguas abajo la única sorpresa que aguardaba es si la tesis de Bolivia de que se diferencie las aguas que corren de forma natural y las aguas que que corren producto de canalizaciones son regímenes diferentes y lo que nos han dicho hoy día es que Chile no es dueña de la totalidad de las aguas eso lo ha dicho claramente Laia segundo ha dicho Bolivia tiene todo el derecho en su soberanía de ver si mantiene o no mantiene las canalizaciones y en ese sentido fue más allá aún Laia dijo Bolivia puede volver al estado natural de los bofedales entonces entre dos países amigos entre dos países hermanos entre dos países que tienen interdependencia uno del otro habrá que empezar un momento de diálogo habrá que sentarse con una hoja en blanco para decir bueno a Bolivia le interesa recuperar los bofedales y le interesa que no haya daño medioambiental a Chile seguramente le interesa también que ni una gota de agua disminuya con esa reparación de los daños trabajemos juntos como reparamos el daño medioambiental en los bofedales y trabajemos juntos para ver como entregamos esas aguas que hoy día son adicionales con las canalizaciones ¿no? y eso se hace no hoy día al calor de un fallo no hoy día con poses y actitudes de vencedores sino tranquilos Laia ya lo ha dicho Laia ha dicho no es la totalidad de las aguas de Chile ha dicho Bolivia tiene el derecho de volver al estado natural de los bofedales porque está dentro de su soberanía con esas dos cosas hay que sentarse sabiendo que los que están al frente son un país hermano que va a estar ahí siempre es un país amigo y la gente que tiene consumo humano de esta agua también son nuestros primos hermanos son bolivianos que trabajan en minería son bolivianos que tienen una nacionalidad chileno-boliviana y son chilenos que han tenido un abuelo que antes de la pérdida del mar eran bolivianos entonces hay que encarar el tema con grandeza hay que encarar el tema con amistad con fraternidad entre países sabiendo que no había muchas sorpresas en el fallo de hoy en el único punto donde podía haber sorpresa yo me siento satisfecho con el trabajo de los jueces y del fallo que se ha dado hoy día el gobierno chileno de todas maneras ya ha expresado que por ejemplo en el tema de compensación económica no habría no debería haber eso es lo que ha asegurado el gobierno chileno sin plantear nada más mejor todavía mejor todavía si ellos sienten que les ha ido súper bien y nosotros también significa que el fallo ha sido súper bueno ¿qué va a pasar pero con esta compensación económica? la compensación no es hoy día la compensación económica va a ser cuando nosotros tomemos una decisión pero serena no acelerada una compensación una decisión muy 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 tranquila en relación a cómo vamos a operar esta resolución del AIA de que Bolivia puede volver al estado natural de los bofedales y de las canalizaciones ¿es un río de curso internacional o no es? no me queda claro por favor este aspecto si nos puede explicar mire todo curso de agua internacional sujeto a hecho constitucional como se ha hecho hoy día cuando está en la superficie se puede llamar río ¿por qué no le dicen río? porque tiene varios tramos que están en canalizaciones subterráneas pero nosotros como país como Bolivia siempre le hemos llamado río cuando hemos firmado el tratado de paz después de la guerra del pacífico con Chile y en el anexo de los puntos limítrofes que dice el límite es la cabecera del río Silala cuando el prefecto Calvo Arana prefecto de Potosí hace la concesión para los ferrocarriles para que esa agua sirva para las máquinas a vapor hace concesión de aguas del río Silala cuando dejan de haber trenes y Bolivia dice están cambiando el motivo la razón de la concesión hace ustedes están dando otro uso a las aguas del río Silala cuando el diario ve saca fotos de las canalizaciones dice están desviando el río Silala no entiendo por qué el trauma ha habido un momento que tiene que ver con lo que explicó el canciller que hubo una intención de concesionar a una empresa privada el manantial con el objeto de venderle a las empresas que daban agua potable en Chile era un intento de negocio y a partir de eso sacó una reducción camaral que decía que solamente era manantial sacó un proyecto de ley que era manantial se instruyó al IGM que cambie el nombre del río a manantial y todos como bolivianos teníamos que creer eso yo también lo creía ahora volvernos obtusos y querer negar lo que la ciencia dice y lo que la historia nos ha dicho y de todos los documentos decían es una locura si te hace sentir más tranquilo más feliz es un río ahora técnicamente al derecho internacional no se llama río porque el río es solamente superficial se llama curso sucesivo de agua internacional porque no deja de correr incluso cuando está por debajo de la tierra en los roqueríos entonces Chile tendría un derecho al curso equitativo claro claro ese es el derecho concepto ordinario uso equitativo tanto Bolivia como Chile lo pueden usar ahora lo que ha dicho hoy día el juez es Chile no es dueña del 100% de eso porque Bolivia si puede disponer en la parte inicial hasta llegar al estado natural de la canalización y de los bofedales ¿Ese uso equitativo se puede llevar un 50-50%? no lo que hay que hacer en ese uso equitativo es que porque no es el concepto de 50-50 si un tercer país 33-33-33 no es así cuando somos equitativo es los dos usan el 100% no es que se dividen las aguas es como el ejemplo de La Paz y el ejemplo de Mecapaca cuando entra La Paz en el agua la usamos en La Paz para un uso cuestionable pero la usamos y cuando llega a Mecapaca se usa para regar cultivos de alimentos ¿Qué es el canon de vertido? que La Paz tiene la obligación de entregar en la Mecapaca el mismo caudal la pasa usado el 100% y Mecapaca usa el 100% y después sigue corriendo y la gente que va llegando sigue usando el 100% y la obligación de cada municipio debía dejarle al municipio de abajo un agua limpia un agua de calidad y eso es un tema que está en el derecho internacional y por eso incluso en países un municipio demanda otro ante una instancia internacional porque eso es un tema que tiene que ver con principios universales del tratamiento de aguas embajador por tanto no había ninguna acción legal contra ninguna instatorial tan como piden en la oposición cuya responsabilidad es el proceso contra los morales no quiero continuar el tema del agua yo quisiera que pongamos punto final a lo anterior y en cuanto a eso existe un derecho constitucional que se llama el derecho a la petición entre otras del derecho a la petición derivado de la petición está recorrer a la justicia cuando creas que un derecho tuyo ha sido afectado y ese es un derecho que tienen todos ahora querer iniciar una acción legal a alguien por tomar defensa del país cuando se ha sido demandado a nivel internacional te garantizo que no tiene ni un punto para prosperar no tiene un punto para prosperar ni jurídicamente y mucho menos procedimentalmente con lo que representa sea al juicio que te refieres y ese tipo de juicios son más complicados todavía porque tienen un montón de filtros entonces claro a la luz del calor ya han habido intentos de politizar ese tema no se olvide en el año 2009 había un preacuerdo maravilloso para Bolivia un acuerdo que te daba 17 mil dólares diarios por el 50% del uso de las aguas y el otro 50% sujeto a un estudio científico técnico como el que hemos visto hoy día ese es un trato maravilloso que ningún fallo nos va a volver a dar pero pasó lo mismo la politización la venta no sé qué si ya tenía un juicio no sé qué responsabilidad de esta decisión ¿no? y hoy día esa gente no tiene la capacidad de poner la cara decir yo me opuse a esto hice un par por esto amenacé por esto han hecho un daño a Potosí esos dirigentes de esa época que hoy día debían tener el valor moral de decir me equivoqué o estaba acertado por esto por esto y por esto en verdad no hay duda más la postura era un bocadal no un río que era un malantial que era un malantial ¿por qué no se insistió en esta postura? porque es inconsistente científicamente no se insistió en esa postura porque es inconsistente científicamente porque todos nos compramos porque tenemos un tema pendiente histórico y si nos dicen una cosa no la creemos solamente por un principio de buena fe del estado si hay un decreto hay una ley que te dice que no es un río es un malantial todos tenemos que querernos dar y más todavía en la relación histórica que tenemos con el país vecino entonces cuando nos dicen es esto vamos asumimos defensa y para asumir defensa tenemos que revisar documentación histórica documentación jurídica y documentación científica hidrológica geológica y si esta información nos dice que es otra cosa hubiéramos quedado como un país pero bárbaro siendo tan obtusos y no reconociendo lo que la ciencia nos estaba diciendo por eso es que hemos pensado todos o sea nadie ha entrado seguramente no es y por eso no entraba a decir que es todos creíamos que era pero ya cuando hemos hecho maduración de pruebas nos hemos dado cuenta que no y lo mejor porque imagínate si hoy día hubiera sido esa la disputa hoy día hubiéramos perdido hoy día todo lo que era razonable lo hemos cedido Chile tampoco ha sido tonto Chile también ha cedido en todo lo que había que ceder Chile también ha tenido que ceder su tesis histórica que no era lo malantial es un malantial de que no había canalizaciones ha dicho que hay canalizaciones y ha dicho que ahora que es de plena soberanía de Bolivia incluso Chile es el que ha reconocido el derecho que tiene Bolivia a mantener o no mantener las canalizaciones por eso hoy día yo creo que ha sido un fallo muy bueno creo que hay que reconocer el trabajo de los jueces y no solamente en el fallo sino en la posibilidad de los alegatos orales de habernos permitido un espacio para que cedamos posiciones todos nosotros al ceder posiciones todos nosotros hemos achicado la demanda y la hemos dejado solamente en ese tema pequeño pues mantener las canalizaciones sería una buena decisión o podría ser una carta para una carta blanca para una eventual negociación mire si me permite estamos en vivo para hablar de uno si me permite cuáles son estas conclusiones que tienen en torno al fallo de la Haya por favor exactamente es eso yo creo que una decisión apresurada poco reflexiva poco dialogada con el país vecino no es algo que ayude para nada a lo que tenemos que construir que hoy día nosotros querramos ir con odio y con tractores y dinamitas es un písimo consejero de cómo tenemos que encarar la relación con un país con el que tenemos demasiadas cosas en común por sus tres puertos entran y salen nuestros principales productos tenemos mucha gente con doble nacionalidad y esa gente tiene que tener también un espacio para respirar ha sido tenso para todos dejaremos que pasemos Navidad todos abrazándonos con nuestras familias y en enero convocaremos a los delegados del país hermano para poder empezar un proceso de diálogo de entender qué dijo el fallo cómo se hace cómo lo vamos a hacer el tema del levantamiento de mantener o no los canales no es una demanda nuestra es solamente un ejemplo que han puesto ellos del límite en el que podemos llegar para ejemplificar que tenemos la soberanía plena sobre los canales en ningún momento nos ha dicho la corte actúen a lo loquito y vayan a tirar dinamitas y tractores nos ha dicho sean razonables sean inteligentes gran parte de las cosas está desestimado se desestima eso porque eso ya lo están resolviendo ellos entre los dos ya han reconocido ellos en base a la ciencia hay otros temas que tenemos que resolver también con Chile 21 otros temas de aguas transfronterizas y hay que hacerlo basado en la ciencia cuando es en la ciencia nadie se siente mal nadie se va a sentir mal lo decimos desde un principio este no es un tema de ganarle a Chile o perder con Chile es un tema para resolver yo personalmente estoy totalmente tranquilo pienso que los jueces han actuado correctamente en marco del derecho internacional pero además han actuado correctamente en cuanto a la ciencia la ciencia nos ha dado un espacio para que nos acerquemos y en lo poquito que no estábamos de acuerdo creo que hoy día nos han dado una puerta bastante amplia al decir que Bolivia tiene el derecho de incluso hacer todas las acciones necesarias para dejar en el estado natural tanto los bofedales como las canalizaciones muchas gracias a todos de esta manera la embajadora de Bolivia en Venezuela quien ha dicho que Bolivia vuelve a ser su estado natural en tema de bofedales y en sus canales ha sido la manifestación de Sebastián Michel la embajadora de Bolivia en Venezuela con esta información reportamos a los estudios centrales